...de tu voz, y en lleno de luz, la reglazó hacia mi siedad Alguien que desde el cielo señaló el camino Para poder unir nuestro destino Y así lograr nuestra felicidad Todo es amor, la brisa y tu jugando del rumor Y el ruiseñor cantando en otro gol Buscando amor, amor Todo es amor, la rosa y yo trepando en tu balcón Después de ojos temblando emoción Buscando amor, amor Todo es amor, la rosa y yo trepando en tu balcón Después de ojos temblando emoción Buscando amor, amor Buscando amor, la rosa y yo trepando en tu balcón Buscando amor, la rosa y yo trepando en tu balcón Buscando amor, el corazón Buscando amor, la rosa y j integraisin ¡Gracias! ¡Gracias!